Para disfrutar de Bruselas decidimos hospedarnos en el Hotel Novotel of Grand Place. No es precisamente el mejor hotel de la zona, pero si reservas directamente en la página oficial del hotel encontrarás muy buenas tarifas. El hotel en general es una excelente opción para estar en el centro de Bruselas. Lo elegimos principalmente porque se encuentra ubicado estratégicamente a solo 5 minutos de la estación de trenes, del metro y sobre todo de la plaza principal, además de que podrás llegar a los puntos más importantes de Bruselas caminando. El único punto negativo fue el wifi, nunca pudimos conseguir conexión durante nuestra estadía. Tu tarifa puede incluir un desayuno buffet muy rico por un precio menor que el que pagarías directamente en el hotel. No te olvides de llevar tus adaptadores de corriente eléctrica y recuerda que en todo Bélgica el agua es potable. Para visitar el Parque Mini Europe decidimos tomar el metro, la manera más práctica de moverse en Bruselas. En Bruselas las máquinas para comprar los boletos no cuentan con menú en español, tómalo en cuenta. Dos cosas importantes sobre el metro aquí en Bruselas. Una es que tienen que traer monedas porque no te acepta billetes y las tarjetas de crédito por algo no las valida bien, entonces tienen que traer dinero en monedas. Y la segunda es de que creo que tienen que validar sus boletos, pero ya dentro del vagón. Nosotros no los validamos, pero compren su boleto afuera y hay una maquinita roja ya dentro del vagón. Creo que ahí lo tienen que pasar nosotros, la verdad no lo hemos pasado por ahí, pero creo que se tiene que validar. Para pagar con tarjeta de crédito revisa con tu banco cuál es el NIP de 6 dígitos que hará funcionar tu tarjeta en el extranjero. También recuerda siempre conservar tus boletos. Ya llegamos al Mini Euro, pues vamos a ver qué tal está el recorrido. Se ve muy bonito el parque. Si vienen en verano traiganse protector solar porque todas las miniaturas están al aire libre y está haciendo mucho calor. Con sus 350 monumentos a escala más representativos de Europa, el Parque de Miniatura es una de las mejores atracciones en Bruselas. El detalle de cada una de las ciudades te va a sorprender. Los invitamos a que vengan a conocer el Parque Mini Euro. Es una atracción tanto para niños como para adultos. Recuerden que si vienen deben de tomarse la foto con el átomo. Esta estructura de 102 metros de altura representa un átomo de hierro ampliado 165 mil millones de veces. Vengan a conocer el átomo de Bruselas, no los va a defraudar. El átomo fue símbolo de la Exposición Universal de Bruselas de 1958 y en la actualidad es el ícono más representativo de Bruselas. Después nos enfocamos al centro de la ciudad donde empezamos recorriendo las Galerías Reales de San Huberto. Unas galerías muy bonitas donde encontrarás algunos restaurantes, una que otra tienda de marca y algunas chocolaterías. aunque bueno, encontrarás infinidad de chocolaterías a lo largo de toda la ciudad. No te olvides de probar las galletas típicas de Bruselas, las galletas espéculos, con un toque de canela que te van a encantar. Nos encontramos en una de las plazas más bellas del mundo, la Gran Plaza de Bruselas. La arquitectura de la Grand Place de Bruselas te va a impresionar desde el primer instante. Destaca el museo de la ciudad de Bruselas, pero sobre todo el hermoso ayuntamiento con su imponente torre de más de 96 metros de altura. Sin duda es una de las plazas más bellas del mundo. Si por el día la Gran Plaza de Bruselas está hermosa, por las noches está extraordinaria, deben de visitarla. Cada lugar tiene dos caras, la cara de día y la cara de noche, y definitivamente en este lugar la cara de noche es majestuosa. Situada en la parte alta de la ciudad a solamente 20 minutos del centro, encontramos la iglesia de Notre-Dame du Sablon, una de las iglesias góticas más bellas de Bélgica. Fue construida en el siglo XV y realmente vale mucho la pena entrar a conocerla. Y a 10 minutos caminando se encuentra el Parque de Bruselas. También conocido como Parque Real. Es el principal lugar de esparcimiento de los habitantes de la ciudad. Enfrente del parque se encuentra el Palacio de la Nación, actual sede del Parlamento Belga. Y a tan solo una cuadra, otra impresionante obra arquitectónica de estilo gótico imperdible en tu visita. La Catedral de Bruselas, la principal iglesia católica de Bélgica. Sin duda una de las más hermosas que hemos visitado. Esta catedral está bellísima, para mí es de las más hermosas que he visto en toda mi vida. Si tienes tiempo y te interesa ir de compras, a 10 minutos al norte de la Grand Place de Bruselas encontrarás una calle comercial muy concurrida. Los precios que encontrarás serán algo elevados, pero destaca la tienda Primark con precios muy buenos. Tampoco te vayas de Bruselas sin haber probado un rico waffle. Los encontrarás por todas partes. Y aunque no te lo recomendamos mucho, algo súper popular es tomarse la foto con el Mannequin Pis, o el Niño Meón. Un ícono de la ciudad por las leyendas que rodean el significado de la fuente. No tiene nada de especial el Niño Meón, pero pues todos vienen a tomarse la foto. El Niño Meón es toda una celebridad aquí en Bruselas, así que pues si quieren vengan a tomarse la foto. Pues a mí no me gustó el Niño Meón. En caso de que quieras un recuerdo, no te será difícil elegir un souvenir del Niño Meón. Lo verás por todos lados. Y podrías darte a la tarea también de buscar a la Niña Meona, ubicada junto al famoso Bar Delirium. Cervecería que forma parte del libro Record Guinness por ser uno de los bares con más variedad de cervezas en el mundo. O considera tomar una famosa cerveza belga en alguno de los muchos bares que hay en la ciudad. El contraste arquitectónico de esta bella ciudad te va a encantar. Déjate sorprender por Bruselas, la hermosa capital europea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!